Muy buenas noches, bienvenidos a Objetivo Abierto. Otra vez, las aguas del Peñón de Gibraltar se convierten en fuente de tensiones. Esta madrugada se ha producido un nuevo incidente... ...cuando tres pesqueros de la cofradía de Algeciras... ...intentaban faenar en aguas cercanas a la colonia. Al acoso de la policía gibraltareña para impedirlo... ...han respondido las patrulleras de la Guardia Civil Española. Pero, ¿cuál es el origen de este problema? ¿Por qué el gobierno de Gibraltar ha roto el acuerdo pesquero... ...que llevaba vigente 13 años? ¿Tienen derecho a legislar sobre las aguas que rodean al Peñón? ¿Cuál es la situación legal del estrecho de Gibraltar? El asunto, ya se imaginan, es realmente complejo. Tiene aristas políticas, también diplomáticas... ...y está afectando la vida cotidiana a uno y otro lado de la verja. Este último incidente ocurrido en la madrugada... ...con los pescadores de Algeciras... ...ha tensado la cuerda todavía más, Miguel Ángel. Y ha habido una respuesta contundente por parte del gobierno de España. Así es, y tanto ha sido así que hasta la Guardia Civil... ...ha pedido la intervención de la Armada Española en la zona... ...por si se repiten incidentes como el de anoche y que van a ver a continuación. Incidente, ahí lo están viendo, que podemos ver gracias a las imágenes grabadas... ...por un teléfono móvil de uno de los pescadores amenazados anoche en Gibraltar. En ella están viendo el momento en que los tres pesqueros, con base en Algeciras... ...son abordados por patrulleras de la policía gibraltareña... ...cuando se disponen a desplegar sus redes de pesca. En ese momento, la Guardia Civil, alertada por los patrones españoles... ...acude en auxilio de los pesqueros andaluces... ...obedeciendo a las pautas fijadas por el gobierno español esta misma semana. Pautas muy claras en las que permite la pesca en aguas de Gibraltar... ...con los mismos métodos de siempre y con una sola y única diferencia... ...y es avisar a la Guardia Civil para estar en alerta. Situación que después de dos meses de dimes y deretes... ...se producía como están viendo anoche... ...y que no ha hecho otra cosa que tensar la situación... ...entre Gibraltar y España Blanca. Miguel Ángel, lo cierto es que este incidente nos ha sorprendido... ...porque ayer mismo se anunciaba una especie de tregua, ¿no? Mientras se llegaba a una solución final. Efectivamente, pero es un acuerdo o tregua entre pescadores... ...de la línea de la Concepción y gobierno de Gibraltar... ...en el que no ha estado presente el puerto de Algeciras. El puerto al que pertenecen precisamente los tres pesqueros... ...abordados anoche por la policía gibraltareña. Y es que Algeciras ya ha comunicado que no ha estado en esa mesa... ...y que va a hacer caso a las órdenes del gobierno de España. Es decir, seguir pescando aunque sea acompañados por la Guardia Civil. Bueno, pues a ver si nos aclaramos esta noche... ...porque el problema se centra en tres millas de agua... ...que rodean el Peñón. Gibraltar las reclama como propias y España no se las reconoce. ¿Necesitan nuestros pescadores permiso para afainar allí? ¿Deben acatar las normas que imponga el gobierno gibraltareño? Pues se lo vamos a preguntar a nuestro invitado Pablo Antonio Fernández. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, es catedrático de Relaciones Internacionales... ...y de Derecho Internacional Público. Efectivamente. O sea que nos puede contestar muy bien a esta pregunta... ...que no es fácil, ¿verdad? Ojalá le pudiera contestar muy bien, pero no, efectivamente no es fácil. ¿Necesitan permiso los pescadores para pescar aquí? Dicho así, si lo que quieres es un titular diría no, pero es difícil decir no o sí también, ¿no? Depende. Quizás la respuesta sería depende. ¿De qué? Pues por ejemplo, ¿de qué tipo de normativa estamos hablando? Estamos hablando de normas medioambientales, creo recordar que es lo que aduce el gobierno de Gibraltar... ...y en materia de pesca, la pesca, como sabe usted, es política común de la Unión Europea... ...y no es posible la subsidiariedad, por lo tanto no es posible que ningún gobierno legisle sobre materia de pesca. Eso legisla exclusivamente la Unión Europea. Y la Unión Europea, cuando legisla en materia de pesca, está legislando también en materia medioambiental. Bueno, pues vamos a hablar largo y tendido a lo largo de la noche porque hay muchas explicaciones que dar... ...hay muchos aspectos que aclarar sobre la jurisdicción y la soberanía de las aguas. Tema que afecta directamente a los pescadores. Fíjense, el próximo martes se va a celebrar en Londres una reunión entre los ministros de Exteriores de España y Reino Unido. El conflicto pesquero va a estar sobre la mesa. Pero nosotros esta semana nos hemos ido a la línea. Queríamos hablar con quienes viven de cerca este problema. Hemos estado con los pescadores que a estas alturas, Miguel Ángel, se han convertido ya en expertos diplomáticos. Expertos diplomáticos y además hemos ido a la línea de la concepción por una razón de peso. En esta localidad gaditana son 53 los barcos pesqueros afectados. Muchos y tenemos en cuenta que son seis los amarrados en el puerto de Algeciras que también dependen de la pesca en aguas de Gibraltar. Y lo que hemos podido apreciar es que en un puerto como el de la línea, donde 300 familias dependen de alguna manera de la pesca en esas aguas, lo que se pide es resolver el conflicto de la manera más pacífica posible y sin tensiones. Así que esta es su visión del conflicto. Bajo el cielo del campo de Gibraltar van a conocer qué es lo que está pasando de la mano de la cofrería de pescadores de la línea de la Concepción. Y es que de buenas a primeras, el pasado mes de marzo, dice el gobierno de Gibraltar que no se pesca a menos de tres millas del Peñón. Es decir, unos cinco kilómetros más o menos. Y parece que está todo el Mediterráneo y que no pasa nada. Pero pase mucho, lo van a conocer aquí, en la cofrería de pescadores. Sería a unas tres millas más o menos y tres millas alrededor de Gibraltar. Ahí no sé, prohibido pescar. Prohibido pescar. Por las circunstancias de la roca, las corrientes y todo, la pesca se concentra en esta zona de aquí. Justo pegadito a la roca. Justo pegadito a la roca y es fuente de ingreso de los pescadores de aquí. Y ahora, de pronto dicen que no podemos a menos de tres millas o unos cinco kilómetros o que tenemos otro Mediterráneo, pero que no se pesca. Exactamente. Eso es lo que dice Gibraltar amparándose a una ley de medio ambiente. Ese es el problema básico. Problema básico para los pescadores porque esa ley de medio ambiente es del año 91 y fue actualizada en el 99. Ese año se acordó bajo el amparo de la Unión Europea el tipo de red de uso legal para la pesca en el Peñón. Trece años después, Gibraltar dice ahora que no se pesca con esa red en la roca. ¿Esto es qué? Esto es Transmayo. Transmayo. ¿Y esto dice Gibraltar que no? Que no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque no quiere ello. Y mira, lo claro que es esto. Ahí está las malas. Esto no lo aleja. Y el puerto pesquero está, como están viendo, vacío. Tenemos aquí a Leoncio, que afortunadamente nos está esperando porque es el patrón mayor de la cofría de pescadores de la línea de la Concepción. Leoncio, buenos días. Y al menos nos va a atender porque esto está desolado. Buenos días. Esto está, como dice Ralph Flan, esto está muerto. ¿Me invitas a tu morada a charlar un rato? Sí, hombre, claro. ¿Tan importante es acercarse tanto a la roca para poder sobrevivir del pescado? Hombre, sí, es importante porque es un caladero más que tenemos y eso es de toda la vida que se ha pescado ahí, toda la vida. Se pesca consofina, se pesca coquina, se pesca sila, curele, se pesca zarmonete y algunas veces ya esto viene de extra. Algunas langostas o bogavantes. Pero ahora de verdad que no hay un dios quien se entiende aquí. No hace lo que quiere. De verdad que no hace lo que quiere. Y aquí estamos, que no podemos pescar ahí y aquí está toda la flota a amarrar. Estamos viendo gente que sí sale, ¿no? Sí, sí, pero para la parte de Málega. Ah, vale, vale. Para nada acercarse ni por casualidad. No, no, no. Y eso a pesar de haber recibido órdenes del gobierno español animando a los patrones a pescar en Gibraltar desde el pasado lunes. Eso sí, escoltados por la Guardia Civil. Hay quien lo ha hecho y no ha tenido problemas. Nos fuimos a las cinco de la mañana hasta las nueve, cerca las nueve, como venía. Y sin problemas. No han estado ahí. ¿Has necesitado que te escolte la Guardia Civil? No. ¿Ningún problema, ninguna atención? Yo te estaba aquí dentro. Es que no ha estado la lancha, por eso no me voy a llamar. Pero, quien lo ha hecho y las ha pasado canutas... Para usted, digo, no sé que si paro, era un problema, porque si yo paro y se embarca el Guardia a bordo, hay un problema a bordo. Porque entonces se embarca el Guardia Civil, porque la Guardia Civil nos está ayudando a nosotros, hay que hacer las cosas claras. Y ya está bien formado. Digo, yo no paro. ¿Qué le ha dicho que la Guardia Civil? Digo, pregunto dulce a ellos. Hombre, yo como... Claro, claro, claro. Y si le importa es que se lo pregunte a ellos. Claro. Ellos son una autoridad, son dos autoridades. Y quienes han preferido seguir amarrados a esta nueva orden, sin necesidad de escolta para pescar en el Peñón. Y antes me explicaba usted que su barco, por ejemplo, se está pescando hoy, pero para nada se le ocurre acercarse al Peñón. No queréis tensión, ¿verdad? No, no, no. Que se arregle bien y ya está. Con esa intención se ha decidido que vuelvan a pescar en el Peñón, pero solo los próximos dos meses. Tiempo que ha pedido Gibraltar para llegar a un acuerdo final con España. Bueno, el gobierno gibraltareño se agarra a una ley medioambiental del año 91, pero lo que parece trascender, en el fondo, es el eterno problema de la soberanía de las aguas. ¿Quién tiene derecho a faenar allí? Preguntamos a nuestro invitado, Pablo Antonio. Bueno, como... ¿Quién tiene la jurisdicción de esas aguas? A ver, es que España dice que la tiene ella y Gibraltar dice que lo tienen ellos. Por lo tanto, es unas aguas que están en disputa. Y, efectivamente, España tiene sus argumentos, su fundamentación y, probablemente, Gibraltar también las tiene. Por ejemplo, España argumenta que, como en el Tratado de Utrecht no se excede más que el puerto, pues las únicas aguas que le... Aparte, obviamente, del castillo y de la ciudad, pero las únicas aguas, en relación a la dimensión marítima, las únicas aguas que tendría Gibraltar serían, obviamente, las aguas interiores del puerto. Y, obviamente, para llegar a ese puerto también tendría, digamos, el derecho de paso para llegar todos los buques que quieran llegar a ese puerto. Ahora, España dice y aplica una doctrina que nosotros la llamamos así singularmente para que se entienda de la ley seca, de la costa seca, ¿no? Es decir, es una costa que no tiene agua. Porque España dice que, como no se excede más que lo que se excede, que es cuestión terrestre, con excepción del puerto, pues todo el resto de aguas son aguas españolas. Esas tres millas que rodean, ¿no? Que son las críticas. Todas las aguas, todas. En cualquier caso, antes lo avanzábamos, el gobierno gibraltareño no tiene tampoco capacidad de legislar sobre ese asunto. En materia de pesca, desde luego que no. Ni imponer a los pescadores qué tipo de arte pueden o no utilizar. Por supuesto que no. Eso es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Y quiero recordar que Gibraltar es territorio de la Unión Europea, a todos los efectos. Por lo tanto, está el Reino Unido, que es quien maneja sus relaciones exteriores, que está obligado a cumplir con la normativa que es de obligado cumplimiento, porque se hace a través de reglamentos comunitarios. Y, por lo tanto, hay un reglamento en vigor que es el que determina cuáles son las artes permitidas y cuáles no son las permitidas. Y, ¿cómo es la sostenibilidad? Que la sostenibilidad no es solo medioambiental. Hay que recordar que la sostenibilidad también es social y económica. Las artes que están utilizando los pescadores de la línea, en este caso, que Miguel Ángel ha estado con ellos, están autorizadas por la Unión Europea. Absolutamente. Si son las que están autorizadas, porque yo desconozco exactamente las que usan, pero si es el trasmayo, el palangre, las que están autorizadas, por supuesto que sí. ¿Qué régimen jurídico, según el derecho internacional, rige a Gibraltar? Bueno, Gibraltar es una colonia y está listada en el listado de territorios que tienen que someterse a un proceso de descolonización sin tener en cuenta que vaya a pasar por un proceso de referéndum. Puesto que eso ya lo dejó claro, Naciones Unidas, en relación a una situación histórica obvia, que es que todos los habitantes de la ciudad de Gibraltar se fueron alrededor de lo que hoy día se llama el campo de Gibraltar, que entonces era el campo de Gibraltar de verdad, porque era la zona agrícola de la ciudad de Gibraltar, y ellos se asentaron en los tres grandes puntos que había, tres ermitas, fundamentalmente la de San Roque, que es donde hoy día hay mayor población heredera de aquella población gibraltareña. Tenemos un reportaje preparado, lo vamos a ver enseguida, que nos cuenta muy bien toda la historia, y nos remontamos al Tratado 3, 300 años atrás, ni más ni menos, pero una pregunta rápida. Si hemos estado 13 años con un acuerdo pesquero con el que no había problemas, ¿a su juicio a qué se debe este cambio de postura? Bueno, primero quisiera recordar que no es un acuerdo, en el sentido al menos que lo vería un profesor de Derecho, porque eso no es vinculante, es un acuerdo político que hay entre el gobierno de Gibraltar y las cofradías de pescadores. Ahí no ha intervenido ni el Reino Unido, ni España, no se trata de la violación de ningún acuerdo, simplemente que han decidido cooperar, y en lo suyo además hay que cooperar, a ellos eso no les afecta para nada, lo que ocurre es que yo creo que al gobierno actual no le debe de gustar mucho la política, me refiero al gobierno de Gibraltar, no le gusta mucho la política del gobierno español actual, y probablemente está utilizando, entre otros, esta cuestión, pero no es solo la única que utiliza, desde luego. Bueno, en todos los conflictos, ya saben ustedes que es muy importante escuchar a las dos partes, y es lo que hemos querido hacer nosotros también en este programa, así que nos hemos ido hasta Gibraltar, y hemos entrevistado al ministro principal de Gibraltar, a Fabián Picardo, que amablemente ha recibido a nuestra compañera Inmaculada. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Inma. Que tiene también su postura, ¿no? Pues sí, a pesar de la mala prensa, tengo que decirte, de la mala prensa que últimamente está teniendo el ministro principal de Gibraltar, Fabián Delgado, yo me he encontrado a un hombre, creo que conciliador y cercano, con una línea política muy cercana a la de su gran amigo, el que también fue ministro principal de Gibraltar, Joé Bosano, y lo que pasa es que, con relación a lo que decía nuestro profesor, tengo que decir que sí que él está molesto con la línea actual del gobierno español, el haber roto el gobierno español ese acuerdo tripartito en el que solucionaban entre Gibraltar, España y Reino Unido, todos los conflictos, pues se le ha molestado mucho eso. Y entonces, lógicamente, como Gibraltareño, pues defiende los intereses de los Gibraltareños, y nosotros, como españoles, pues no estaremos de acuerdo y, sobre todo, no estamos de acuerdo en las formas, ¿no? Pero yo creo que va por la conciliación, que quiere un diálogo y, sobre todo, él ha insistido en que no va a prohibir, él no prohíbe en ningún momento a los pescadores españoles pescar allí en las aguas del Peñón, pero sí utilizar unos medios que dice él o unas artes de pesca que no corresponden con esa ley de 1991 suya y que protege el medioambiente. Que eso ya sería discutible, lo que hemos discutido antes, pues si esas técnicas son buenas o no son buenas para el medioambiente. Así que yo creo que lo deberían discutir los técnicos. Bueno, pues vamos a escuchar todo lo que te ha dicho, que seguro que podemos sacar conclusiones. En pleno conflicto pesquero entre Gibraltar y los pescadores españoles, nos hemos venido hasta aquí, hasta el Peñón, para hablar con su ministro principal, con Febían Picardo, y preguntarle si por fin se ha llegado un acuerdo y si a partir de ahora nuestros pescadores, los pescadores españoles, pueden faenar en estas aguas. Y estas son las colas que nos hemos encontrado en la aduana. Febían Picardo, ministro principal de Gibraltar. ¿Podemos decir que se ha llegado a un principio de acuerdo para que los pescadores españoles puedan seguir faenando en estas costas? No podemos decir eso. Podemos decir que hemos llegado a un acuerdo para crear una mesa de trabajo y con la responsabilidad y la maduridad que han demostrado los pescadores de la costaría de la línea, que siempre han dicho que no faenarán en estas aguas usando artes ilegales, porque algunas son legales, mientras que estemos hablando e intentando de comprendernos más a fondo, porque la posición del gobierno de Gibraltar creo que ya la conoce todo el mundo en relación a nuestra ley de protección ambiental. Nosotros queremos conocer más a fondo por qué es que los pescadores de la cofradía de la línea insisten que sus artes no hacen daño medioambiental. Y tenemos una obligación todos de comprendernos, ¿no? Antes de intentar determinar nuestras posiciones, debemos comprender estrictamente qué es lo que dice uno, qué es lo que dice otro y por qué. Y durante estos dos meses, hasta que por fin se llegue a un acuerdo definitivo, ¿los pescadores andaluces pueden faenar en las costas del Peñón? En ese proceso viene plasmado en el memorándum que hemos acordado ayer de que no faenarán en nuestras aguas los miembros de la cofradía de la línea usando artes que sean ilegales bajo nuestra ley. Pueden venir a faenar, son muy bienvenidos, pero usando siempre artes que sean legales bajo nuestra ley. ¿Cree que las leyes internacionales protegen lo que usted está diciendo la postura del gobierno de Gibraltar? Todos hemos dicho siempre que el Tratado de Utrecht no recoge el tema de las aguas porque en esos días no se ponían esas cosas. No ha existido ley del mar en el mundo hasta la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Yo lo que le digo a España es, mira, si España dice tan constantemente que Gibraltar no tiene agua, que el Tratado de Utrecht no se hace día, etc., etc., vamos a parar de pelearnos, vamos a parar de hacer el litigio de estos temas en las fronteras, jodiendo el día a trabajadores de España que vienen aquí todos los días y quieren volver a su casa después de un día de trabajo. Vamos a hacer este litigio donde se debe de hacer, que es en un tribunal. Yo estoy dispuesto a ir a ese tribunal, yo estoy tan seguro de la posición de Gibraltar en relación a las aguas colindantes con Gibraltar que estoy dispuesto a ver a cualquier gobierno de España en ese tribunal y hacer el litigio ahí. Durante estos dos meses que lleva este conflicto, se están sufriendo daños colaterales que lo están sufriendo sobre todo la población, en particular, por ejemplo, más colas en la aduana, se están viendo durante estos días. Desafortunadamente desde Madrid nos ponen cola y se creen que con esos chantajes van a conseguir algo y no van a conseguir nunca nada. Solamente joder de la vida al que viene aquí a trabajar y luego va a España a vivir. ¿Qué opina el ministro principal de Gibraltar de la no asistencia de nuestra reina, de la reina doña Sofía, a los actos conmemorativos del 60 aniversario de la reina Isabel II de Inglaterra? Yo ya he dicho que francamente eso me parecía a mí algo completamente desmesurado, que la reina Sofía no hubiera tenido la oportunidad de estar con todas las monarcas que fueron a celebrar con la reina Isabel II su jubileo. Me pareció, porque se lo habían dicho que no podía ir del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ya está claro que así fue, me pareció una reacción del siglo XVIII en el siglo XXI a lo que estaba ocurriendo. Yo con su apellido y oyéndolo hablar le tengo que preguntar, si me permite, ¿qué se siente, señor Picardo, más gibraltareño, más británico o más español? Yo me siento puramente y exclusivamente gibraltareño, pero comprendo de dónde viene mi familia. Hombre, somos humanos, vivimos aquí y la verdad que yo tengo muchos amigos españoles porque políticamente estemos enfrentados, no quiere decir que a nivel humano no tenemos relaciones. Yo les pediría que reconsideraran y pensaran que con un proceso tripartito estamos todos representados los que tenemos que estar. Puede estar la línea, puede estar la comunidad, la mancomunidad, puede estar la resida, podemos estar todos representados en ese foro tripartito. Muchas gracias, señor Picardo, por habernos recibido. Muy bienvenido a Gibraltar, espero vernos de nuevo. Bueno, pues es la posición del gobierno gibraltareño que queríamos comentar también con Pablo Antonio porque le hemos escuchado al ministro principal muy convencido de que si fuéramos a un tribunal estaría muy claro que las aguas son de Gibraltar. Pero es que España... Él está muy convencido de eso. España lo tiene tan claro, tan claro que no necesita que se lo diga un tribunal. Claro, él no tiene nada que perder. Él habla de que no es un tema político, que no es un tema emocional, que es más bien un tema técnico, un tema medioambiental. Hemos hablado antes ya de las artes, ellos quieren aplicar unas leyes británicas, medioambientales, pero claro, el problema es en qué aguas se pueden aplicar esas leyes. Es que no se pueden aplicar si es en relación a la pesca. Es que el monopolio de la legislación pesquera lo tiene la Unión Europea. Y no solamente de la pesca estricta, sino también de la relación de la pesca con el medioambiente. Por tanto, ellos no pueden aplicar unilateralmente en unas aguas que dice España que son de ellas. Es como si quisiera que las aplicara en el Golfo de Cádiz. Bueno, muy bien, él puede decir lo que quiera, pero desde luego no serían de aplicación y España no tiene por qué aceptarlas. También hemos visto al ministro principal muy en la línea de conseguir acuerdos. Como debe ser. Además, es que estamos todos obligados a conseguir un acuerdo. Primero porque es factible conseguir el acuerdo. Yo creo que esto, incluso si se quisiera llevar al marco de la Unión Europea, quizá a lo mejor allí podría resolverse más institucionalmente. Que yo creo que no hace falta, se puede resolver localmente. Es además lo que se establece en la propia norma comunitaria y en la propia norma de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Los acuerdos locales, ¿no? Y a eso hay que tratar. ¿Crees, Pablo, que puede ser una manera de presionar para conseguir algo a cambio? Sin duda. Esto no hay quien lo dude. Él es un político y debe ser buen político porque ha salido elegido. Por lo tanto, es un buen político. Y, lógicamente, está presionando en la manera en que él puede presionar. Digo que no presiona solo por esta vía. Hay otras vías por las que está presionando. Lo que pasa es que esta es la que ha salido más... Más a la luz y la que está teniendo además más relevancia en el nivel de comunicación. Es una cosa como hablábamos antes, ¿no? Que él ahora dice, bueno, pues si yo me echo atrás en ese acuerdo que se firmó en el 99, permitiendo utilizar esas artes de pesca, fastidio a los pescadores, fastidio al gobierno español y le obligo a que reanudemos ese foro tripartito por el que él sigue abogando. Ahora, eso sí, yo lo he encontrado que muy cercano a la mancomunidad de municipios de Gibraltar, a sus alcaldes, a las cofradías de pescadores y yo creo que sería un tema que lo deberían solucionar entre ellos. Sin la menor de las dudas. Sin tener que llegar a Madrid, que en Madrid se ve tan lejano estos problemas. Bueno, es que yo creo que la intención del gobierno también es que eso se resuelva en ese foro, ¿no? Es que, a ver, para el gobierno español, por mucho que se quiera llamar ministro principal, para el gobierno español no deja de ser un alcalde y, por lo tanto, debe resolverse en ese medio. El gobierno español, institucionalmente, pues quiere resolver los asuntos directamente con el Reino Unido. Lo que pasa es que la nueva política del gobierno dice que no quiere ese foro tripartito porque es darle una legitimidad que, bueno, deja a España de ser lo que llamamos nosotros en Derecho Internacional un objetor persistente, ¿no? Si hasta ahora habíamos dicho que puede tener voz, pero que no puede tener voto, ¿cómo en el foro tripartito va a tener voto? En fin. Que toca un tema muy sensible y que va directamente al corazón, ¿no?, que es el tema de la pesca, especialmente para Andalucía y para la comarca de Gibraltar. Sin duda. Lo mismo que España, pues también como contrapartida, pues está a lo mejor ralentizando, digamos, la verja, ¿no? Hombre, lo hemos visto, ¿no? Hemos visto las colas, que normalmente son colas de media hora y estos días son tres horas. Así es, así es. No hay derecho que unas personas que van a trabajar todos los días a Gibraltar o que tengan que aguantar tres horas de colas. O los propios ciudadanos gibraltareños. Son los ciudadanos gibraltareños. Muchos de ellos que viven en España, ¿no?, que tienen que venir al médico o a comprar o a lo que sea, pues también se sienten perjudicados. ¿Cree que tiene mucho más recorrido esta forma de presionar? Probablemente sí, va a seguir presionándose cada vez más, claro, hasta que la cuerda esté excesivamente tensa y entonces haya que destensarla y puede que a lo mejor la próxima reunión que mantenga el ministro de Asuntos Exteriores con el ministro de Exteriores en Londres, pues quizá se pueda resolver alguna situación. Bueno, lo que vemos es que España y Reino Unido tienen diferente forma de entender la realidad gibraltareña y que esto ha dado pie a numerosos conflictos diplomáticos, incluso entre casas reales. A lo largo de la historia hay decisiones, visitas y gestos que han avivado la polémica. La última, Isma, es el anunciado viaje del príncipe Eduardo. Del príncipe Eduardo y de su esposa, Sofía Región, que lo han anunciado para el 11 y el 13 de junio con motivo del 60 aniversario de la coronación de la reina Isabel II de Inglaterra, pues están haciendo una serie de actos y varios miembros de la familia real, tienen previsto realizar varios viajes por países de la Comangüel, por dependencias de la corona y por territorios británicos en el extranjero, con motivo de este jubileo del 60 aniversario de la reina que estamos viendo ahí imágenes del príncipe Guillermo y de su esposa. Bueno, pues la reina tenía anunciado, nuestra reina Doña Sofía, asistir a ese almuerzo y a instancia del gobierno español le pidió que no asistiera porque no les había gustado nada que el hijo menor de la reina Isabel II viajara a Gibraltar estos días 12 y 13 con motivo de ese 60 aniversario. Tenemos que decir además que Gibraltar está estos días totalmente adornado y engalanado con su reina Isabel y son, porque tú sabes que ellos son muy monárquicos, pero bueno, no ha sido desde luego el único enfrentamiento, el único problema entre casa real española y británica. Bueno, conflictos diplomáticos aparte, queremos tirar de historia para intentar entender la realidad del Estrecho de Gibraltar. Es una de las zonas con mayor tráfico marítimo del mundo y con la situación legal más compleja debido a la jurisdicción de sus aguas. Lo han definido como un laboratorio para el estudio del derecho internacional. ¿Cuál es su régimen jurídico? ¿Qué acuerdo regula, por ejemplo, la cesión de Gibraltar a los ingleses? Para empezar por el principio, nos remontamos 300 años atrás. Todo comienza en 1713. España e Inglaterra, después de la guerra de sucesión, firman el Tratado de U3. El artículo décimo dice... El rey católico cede por este tratado a la corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillos de Gibraltar, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno. Un tratado que 300 años después, y según el derecho internacional, continúa en vigor. Sigue siendo válido, sigue siendo el marco jurídico que regula las relaciones entre ambos respecto del contencioso Gibraltar. Lo que ocurre es que para España también hay que tener en cuenta la posición y la doctrina asentada por Naciones Unidas a partir de 1963. Y lo que dice Naciones Unidas en 1963 es que Gibraltar es una colonia y que debe iniciarse un proceso de descolonización. Pero, y esto es lo importante respecto de la posición española, sin el ejercicio del derecho a la libre determinación de ningún pueblo, porque Naciones Unidas consideró que no existía ningún pueblo titular del derecho a la libre determinación de Gibraltar. Por tanto, había que descolonizarse, pero atendiendo a la reintegración de Gibraltar a la unidad nacional y al territorio español. De modo que en derecho internacional, los gibraltareños ni tienen entidad jurídica ni son un pueblo, y por tanto no pueden negociar cuestiones como la soberanía. Una cosa son los estados, los gobiernos de los estados, y otra cosa son las entidades subestatales. Y el gobierno actual de la nación considera que Gibraltar, en tanto que entidad subestatal británica, deba hablar con la mancomunidad de municipios de la comarca del campo de Gibraltar, pero no con el gobierno español, no con el gobierno británico. La situación, pues, es que acatando las órdenes de la ONU, cuando el Peñón descolonizado deje de ser inglés, retornará a España. No podrá ser independiente. Los gibraltareños, por supuesto, están en contra de todo esto. Y Reino Unido aplica una política de paños calientes. Lo que el Reino Unido mantiene es que no adoptará ninguna negociación, no comenzará siquiera ninguna negociación, sin el consentimiento de Gibraltar y de las autoridades gibraltareñas de los pueblos gibraltareños. Además, en el Tratado de U3, que recordamos que es el marco jurídico válido aceptado por España y Reino Unido, se cede el Peñón, y solo el Peñón, no el Istmo, o sea, el camino que lleva a la línea y donde se ha construido el aeropuerto. Este terreno se lo apropiaron los ingleses a principios del siglo XX. Ellos construyeron entonces la Verja, que se cerró en 1969, en una respuesta de las autoridades franquistas a una mayor autonomía concedida a Gibraltar por los ingleses. Ese cierre provocó heridas y partió en dos a la población, hasta que el primer gobierno de Felipe González la abrió en 1982. Pero la apertura, que mejoró, no acabó con los problemas. La jurisdicción de las aguas es otro caballo de batalla. España se acoge un poco a la doctrina de la costa seca, es decir, el Tratado U3 se dio, el castillo, la ciudad y el puerto, pero no las aguas, no aguas jurisdiccionales, no jurisdicción territorial sobre aguas adyacentes a Gibraltar. El estrecho es, desde la antigüedad, confluencia de civilizaciones, punto estratégico o columna de Hércules. Argesiras, La Línea, Gibraltar y a pocas millas, Ceuta, la ciudad autónoma española cuyo destino, a veces, se pretende ligar a Gibraltar. Si el Peñón pertenece a España, ¿tendría el mismo derecho marruecos a reivindicar Ceuta? Bueno, pues es la pregunta que trasladamos a nuestro invitado, porque siempre que hablamos de Gibraltar, salen a la palestra Ceuta y Melilla y no tienen nada que ver, ¿no? No, nada que no. Dos casos totalmente diferentes. Absolutamente diferentes. Para empezar, porque Gibraltar sí que está listado en Naciones Unidas como un territorio sometido a dominación colonial y que hay que proceder a su descolonización. Y en segundo lugar, pues porque Ceuta y Melilla tienen una historia radicalmente distinta, ¿no? En el caso de Ceuta y Melilla sí que hay tratados que reconocen su españolidad. Sí, absolutamente. Sin ningún tipo de duda legal. Sin ningún tipo de duda. Ni de ningún otro tipo. Siempre han sido españolas. Siempre han sido. Bueno, siempre, si se interpreta por siempre, desde la existencia del Estado moderno. Pero sí, efectivamente, desde prácticamente la época de los reyes católicos, en principio fue portuguesa, pero luego enseguida, cuando Felipe II ya era rey, digamos, de toda la zona ibérica, pues cuando se separa Portugal se incorporan a la corona de Castilla. Si no, como Gibraltar, que todos se apellidan con apellido español y andaluz. Eran españolas incluso antes de que existiera Marruecos. Sin duda, claro. Marruecos es relativamente reciente. Bueno, pero está bien aclararlo. Sí, sí, sí. Es una duda que siempre queda en el aire. Sí, pero quiero decir que Ceuta y Melilla, diferentes serían otras posesiones. Hablemos de, a lo mejor, Islote del Perejil o Alcemas. Te iba a preguntar ahora. Eso es otra cosa. Te iba a preguntar por el Islote de Perejil. Sí, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Por qué? Bueno, primero porque no tiene vida. Sí. No tiene vida independiente propia. Pero todos recordamos el conflicto diplomático en el 2002, cuando Marruecos ocupa el islote. Sin duda, porque le metieron vida. Porque le metieron vida. Pero, efectivamente, pero, bueno, jurídicamente lo que nosotros consideraríamos es una roca. Ni siquiera lo de Islote se dice para un poco subirlo de tono, pero en realidad no es un espacio que vaya a generar espacios marítimos y tensión. ¿Por qué lo mantiene España? Yo creo por mantener el estatus quo para tener una baza de negociación. Hemos hablado de que el Estrecho de Gibraltar es como una especie de laboratorio para el derecho internacional. ¿Está de acuerdo con esa afirmación? Bueno, para el derecho internacional del mar. Sí, sí, sin duda, sin duda. De hecho... Es complicado y complejo, ¿no? Es complicado, es muy complicado. Hay tres estados que se disputan, en cierto modo, esas aguas territoriales, ¿no? Bueno, yo creo que las aguas territoriales de lo que es el Estrecho, hoy por hoy están definidas por una medianera entre Marruecos y España. El problema es desde cuándo las medimos, porque hasta dónde sabemos, dado que los dos estados, el Estrecho Gibraltar es corto, digamos, es estrechito, y no tiene la dimensión suficiente para que los dos estados puedan tener las 12 millas de, digamos, mar territorial que le correspondería en principio, ¿no? Y luego hay alguna tensión, obviamente, porque, por ejemplo, pues Marruecos tiene incorporado a Ceuta y Melilla dentro de sus aguas interiores. Pero bueno, esto España lo tiene absolutamente claro, que no es posible hacerlo así, y así lo ha comunicado a Naciones Unidas y no lo acepta, no acepta a los de ahí marroquíes. Entonces, luego, lo que es el tránsito del tráfico, que es muy importante, eso generó muchas tensiones en la conferencia diplomática, que, digamos, culminó con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del año 82, que es la que está actualmente vigente, y hizo además que España en la conferencia diplomática se retirara en su firma inicial, que luego tuvo que hacer por los problemas que generaba el Estrecho de Gibraltar, precisamente. Porque, al ser aguas, digamos, de mar territorial español o marroquí, en principio, podría pasar el derecho, digamos, de paso inocente, que es el que regula el mar territorial, pero, sin embargo, las grandes potencias de la época, en el Estrecho de Gibraltar en concreto, quisieron que se regulara lo que llamamos el derecho de paso en tránsito. Hoy es libre, ¿no? Exactamente. La navegación. No hay que pedir permiso para pasar por ahí, ni siquiera, si es un submarino, por entender, no tiene por qué emerger. En fin, la regulación no la hace ni España ni Marruecos, sino que la hace la Organización Marítima Internacional, que es la que regula, en realidad, el tráfico, ¿no? Así que se sabe perfectamente por dónde debe de entrar y por dónde debe de salir al mar Mediterráneo un buque. Se sabe perfectamente cuáles son, digamos, las aeropistas, las autopistas marítimas. Bueno, una pregunta muy rápida para los dos. Inma, tú has estado esta semana en Gibraltar. ¿El sentir del pueblo gibraltareño? Bueno, yo tengo que decir que los gibraltareños son gente estupenda, que hay 7.000 españoles casi trabajando allí, que cruzan esa verja todos los días, que quieren estos españoles que no haya conflictos, que abogan por un entendimiento y que, desde luego, están condenados a entenderse. Pablo Antonio, que es algecireño. De Algeciras, ahora le va a preguntar por eso, ¿no? Sí, 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 fue especial. De la comarca. Es especial, desde luego. Pues lo conoce, sabe que son estupendos, que cada día nos nutramos los andaluces de los gibraltareños y los gibraltareños de los andaluces. Que saquemos lo mejor de cada uno de nosotros, que crucemos la verja para tomar un... Qué diplomática es. Un fin, chanchillo. Y ahora vamos a buscarla para irnos a Algeciras a tomar unas tapitas o un pescadito frito. En definitiva, visto desde allí, el problema es diferente, porque, claro, afecta a personas. Esto visto desde un frío despacho en Madrid o en Londres, pues esto no tiene la menor importancia. Me da mucha pena. Qué interés con la crisis que tenemos y con los problemas diplomáticos que tenemos, con YPF en Argentina. Eso es un lunarcito en la política exterior española. A los gibraltareños les duele que hablen así también. Pero allí sí, claro, allí afecta a personas, ¿no? Y claro que sí. Y además somos andaluces, ¿verdad, Pablo? Yo diría otra cosa. Yo me siento gibraltareño. ¿A que tú también siendo de Argentina? Claro, porque el campo de Gibraltar, desgraciadamente se llama comarca del campo de Gibraltar, pero debería de llamarse Gibraltar. Es que somos gibraltareños. Bueno, pues Pablo Antonio, ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros. Para mí también. Encantado. Esta noche, muchísimas gracias. Volveremos a hablar, seguro, porque tal y como están las cosas en Derecho Internacional, tendremos que tratar otros asuntos. Muchísimas gracias. Y a ti también. Gracias a ti, que se soluciona el conflicto por aquí abajo. Es lo que te falta. Es donde lo tenemos que solucionar nosotros. Bueno, pues publicidad y en unos minutos volvemos, señores, con otros asuntos judiciales de esta semana. Hasta ahora. Seguimos en Objetivo Abierto. Diez años después, el caso Boliden vuelve a los tribunales de Sevilla. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo, que sí considera competente al juzgado de primera instancia para resolver sobre este caso. Así que, diez años después, la Junta de Andalucía se encuentra en el punto de partida, en el mismo juzgado que se inhibió de este procedimiento. Durante todo este tiempo, lo que se ha decidido es una cuestión de forma. ¿Quién es el organismo competente para resolver la demanda de la Junta? El caso ha pasado por el juzgado de primera instancia, por la Audiencia de Sevilla, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Supremo. La Junta reclama 90 millones de euros a la multinacional sueca por los gastos de limpieza tras el vertido de Adnalcolla. Pues era el último punto judicial del programa. Así nos marchamos. Como siempre, muchísimas gracias por su compañía y el próximo jueves les esperamos de nuevo en Objetivo Abierto. ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! Gracias por ver el video.